Y nos encanta siempre poder iniciar de esta manera esta semana, hablar un poquito acerca de temas de nutrición. Cada uno merece y creo que se puede adecuar a algún tipo de dieta, así que vamos a hablar en esta ocasión acerca de la dieta cetogénica. Para eso tenemos a la licenciada Wendy Godoy para poder hablar acerca de eso. ¿Cómo está licenciada? Bienvenida, hola. Muchas gracias por la invitación, me encuentro muy feliz iniciando semana, iniciando un día más que nosotros podremos cambiar hábitos alimentarios. De eso se trata, ¿verdad? Poder cambiar un estilo de vida, no tener una dieta rígida que tal vez nos cueste demasiado, sino que tratar de adecuar toda nuestra vida a tener un estilo de vida saludable. Así que ya escuchamos un poquito acerca de qué es la dieta cetogénica, pero les estaba comentando, cuando hablamos del principal beneficio de la dieta cetogénica nos suena mucho también a la dieta keto. Así que comencemos hablando acerca de ella. Bueno, la dieta keto se parece muchísimo a una dieta cetogénica. Hubo un tiempo que lo que empezó a sonar bastante era la dieta cetogénica, una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos, pero luego se puso muy de moda la dieta keto como tal. Entonces en la dieta keto encontramos las mismas características de una dieta cetogénica. Como lo veíamos al principio, hay muchos beneficios de practicar este tipo de dieta, siempre y cuando sea supervisado por un profesional de una manera correcta. Correcta. Hablábamos también que es muy importante identificar en cuánto tiempo mi organismo lo puede tolerar. Por ejemplo, yo puedo tolerarlo un mes, sin embargo usted lo puede tolerar tres meses. Entonces debido a esta tolerancia es que nosotros tendríamos que valorar si la practicamos o no. Ok, y esto es muy interesante porque me imagino que al momento en que nos dejan este tipo de dieta, nosotros también nos vamos dando cuenta si nuestro cuerpo va aguantando. Y si no lo hace, lo mejor es decirle inmediatamente a nuestro nutricionista para que pueda realizar un cambio. Hablemos justamente de los alimentos y demos ejemplos de los alimentos que sí podemos comer dentro de la dieta cetogénica y de los alimentos que se podría decir que son intocables, que no debemos de tocar durante estemos realizando la dieta. Bueno, en la dieta cetogénica se prioriza muchísimo las proteínas, pollo, pescado, carne de res, atún, huevo. También podríamos utilizar proteínas vegetales como la quinoa, lenteja, garbanzo. Combinar arroz con frijoles también es una fuente de proteína vegetal. Lo que se hace o que es característico en una dieta cetogénica es que quitamos o disminuimos completamente la carga de carbohidratos. Nada de pan, nada de pasta, nada de arroz, nada de frijoles, nada de que venga del grupo de carbohidratos. Ok, o sea que prácticamente se menciona mucho que los carbohidratos pues también son energía. ¿Cómo sacamos nosotros energía? Porque dirán algunas personas, ¡Uy, no! Las tareas, digamos, hablemos de personas que no hacen ejercicio. Sí. Digamos que personas que tienen una carga laboral muy fuerte, que dicen, me siento sin energía. ¿De dónde surge la energía durante ese mes, dos meses o tres meses que nosotros realicemos esta dieta? Bueno, vamos a recapitular que los carbohidratos es nuestra moneda energética. Es donde nos provee la energía que nosotros tenemos. Cuando no desayunamos, evidentemente no hay una carga de carbohidratos que nos genere energía. Ahora, ¿qué va a pasar con la dieta cetogénica? Hay que recordar que como no hay carbohidratos, no tengo esta fuente de energía y mi cuerpo la va a buscar en otros grupos, por ejemplo, las proteínas y las grasas. Mencionaba que la fuente principal se hace las grasas, pero cuando las grasas buenas que tenemos adentro de nuestro cuerpo no son suficientes, va y remueve sustratos de proteína, a lo cual se le llama cuerpos cetónicos. Entonces, pero nuestro cerebro no puede absorber cuerpos cetónicos porque puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, ahí habría que valorar si nuestro cuerpo utiliza las grasas para generarnos energía o va y hace lo de las proteínas. Por eso es muy importante que este tipo de dieta sea supervisada por un profesional y no sea a largo tiempo porque no hay estudios que comprueben que personas lo puedan sostener a largo plazo. Ok, perfecto. Y de eso le iba a consultar. ¿Será que para cierto tipo de personas con algún tipo de problema o enfermedades esta dieta no se puede realizar bajo ninguna condición? Bueno, hay estudios, como lo mencionaban al principio, que sí nos puede mejorar, por ejemplo, en niños con epilepsia, en adultos que tengan problemas de sobrepeso y obesidad, en personas que tengan diabetes, siempre y cuando sea supervisado por un profesional. Ahora bien, hablábamos sobre los deportistas de alto rendimiento. Si quitamos todos los carbohidratos, ellos no van a tener energía para rendir bien en el deporte. Entonces, tendríamos que saber si nosotros aplicamos o no aplicamos por medio de una evaluación nutricional. Ok. Bueno, para todas las personas que tal vez están pensando en que eso puede ser una buena opción, hablemos de ejemplos tanto de desayuno, almuerzo y cena. Digamos, ¿cómo podría ser un ejemplo de un desayuno, de un almuerzo y de una cena bajo una dieta cetogénica? Bueno, podríamos ver que en el desayuno va a aplicar claras de huevo, huevo como tal, con muchos vegetales y acompañarlo con una grasa saludable como lo es el aguacate. Sí. Ese sería un desayuno alto en proteína. Ahora también podríamos incluir un batido de proteína con semillas, que estas son grasas de manera saludable. Ahora, un almuerzo siempre va a ir una proteína, la que sea de su preferencia, pero aumentamos la ingesta de proteína y acompañado con vegetales, nada de carbohidratos. Nada de tortilla, pan, arrocito. Arroz, frijoles, nada de eso. Y por las noches, igual, ya sea claras de huevo o arroz con frijoles, pero eso ya combinado es proteína, vegetal, quinoa, lentejas, garbanzos, también podríamos incluirlo y siempre con muchos vegetales. Aquí habría que valorar la tolerancia del paciente o de la persona, si no se siente como de bajo ánimo y pueda seguir haciendo lo de las rutinas de una dieta alta en proteína. Ok, perfecto. Prácticamente esta dieta, entonces, no es apta para personas que están realizando demasiado ejercicio, tal vez que tengan una carga demasiado fuerte dentro de su día a día, porque la energía no le va a ser suficiente. Sí, tendríamos que buscar otros grupos que me aporten energía, como suplementos también, que es una muy buena alternativa, o alimentos que me aporten energía, como son las grasas saludables, la semilla, pistacho, almendra, otro tipo de semillas que a ustedes les gusten, pero eso siempre va a depender de cada persona. Cómo me resulta a mí el no poder consumir carbohidratos. Ok, esta dieta, entonces, es para las personas que quieran perder grasa o quieran bajar de peso. Ambas, se puede jugar con ambas siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta el uso de las proteínas correctas, porque en muchos de estos casos siempre se ha visto todo lo contrario a algo positivo, porque escogemos las grasas que no sean magras y las proteínas que tengan grasas evidentemente nos afectan. Tienen que ser proteínas magras que no me afecten mi porcentaje de grasa. La proteína da efecto de saciedad, me ayuda con la masa muscular también y evidentemente si esto pasa voy a tener una pérdida de peso porque no hay carbohidratos. Ok, dentro de esta dieta será que también se respetan mucho estos cinco tiempos que se hablan porque también se hacen snacks entre las comidas. También se debe de hacer dentro de esta, me imagino yo porque tal vez dentro de un parámetro de tiempo, si yo almorzo a las 12 y luego ceno a las 7 de la noche sin carbohidratos, puede ser que a media tarde pues ya el cuerpo me esté pidiendo comer un poquito más. Entonces, ¿sí se realizan snacks dentro de esta dieta? Lo ideal sería comer cada tres horas fraccionado, cuando digo fraccionado es que las porciones sean muy pequeñas o significativas para que nosotros engañemos un poco el cerebro sobre la ingesta y que evidentemente vaya y produzca energía para que nosotros no andemos como bajoneados. Ok, o sea que sería bueno digamos andar en esta ocasión como no se permiten carbohidratos, o sea que no se va a comer un pan dulce digamos a media mañana o a media tarde, sería bueno entonces andar tal vez frutitas, algún vegetal, algún pepino digamos. Ojo que las frutas algunas llevan carbohidratos, entonces por eso no las mencioné porque si llevan cierto porcentaje de carbohidratos, en este caso podríamos inclinarnos por las semillas que son grasas saludables o proteína, un suyogurt alta en proteína también, un batido alto en proteína, entonces esto se valora también en una evaluación nutricional, depende del profesional y del paciente. Ok, demos ejemplo entonces también de las frutas que pueden llevar una alta cantidad de carbohidratos para que lo tomemos en cuenta. El guineo lleva cierto porcentaje de carbohidratos, todo lo que sea de colores lleva cierto porcentaje de carbohidratos, preferiblemente que sean de color verde, ya sea frutas o vegetales, porque esto nos asegura que no estamos ingiriendo muchísimo carbohidrato, y la ingesta sería insignificativa en comparación a otro tipo de alimento. Licenciada, yo le consultaba también que cómo sería el proceso para yo optar por esta dieta, porque lo hablábamos, si digamos ahorita usted no tiene dieta, usted come lo que quiera a la hora que quiere y en la cantidad que quiera, y ahora quiere pues usted poderse unir a esta dieta, poder ser parte de la dieta, se tiene que hacer de una manera gradual, se puede decir, y no de golpe porque pues prácticamente vamos a desertar de hacerla, ¿verdad? Nos vamos a cansar muy rápido. Entonces, ¿cómo debe de ser esa forma gradual de realizar la dieta cetogénica? Podríamos hacer la prueba de tolerancia. Tolerancia es que con un día que probemos no la ingesta de carbohidratos, ¿cuáles son mis, cómo decirles, señales que mi cuerpo me manda? Por ejemplo, me duele la cabeza, siento ansiedad, empiezo a sudar, siento que me voy a desmayar. Entonces, ahí sí estamos teniendo picos de insulina muy bajos que me indica a mí que yo no puedo hacer este tipo de dieta. Ahora, si no nos suceden estos signos, podríamos avanzar a tres días, una semana, hasta cumplir un mes, pero depende mucho de los signos que vaya a dar mi cuerpo también. Ok, porque hablábamos de que esta dieta no es como que usted diga, o sea, eternamente me voy a quedar haciendo la dieta cetogénica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa en nuestro cuerpo cuando ya es demasiado tiempo realizándolo? Bueno, la ingesta de proteínas altas en nuestro cuerpo, y hay estudios que comprueban que nos elevan triglicéridos y colesterol cuando no sabemos escoger las proteínas que sean más magras. Ahora, sí podemos tener picos de insulina que me digan a mí, puedo desarrollar un RCI, resistencia a la insulina. Entonces, por eso no se recomienda hacerlo a largo plazo y que siempre estemos monitoreando cuáles son los signos, o si yo presento alguno de los signos negativos, o que mi especialista me diga si puedo descontituir más de tres meses, porque así con supervisión, evidentemente, sería como de la manera correcta. Siempre es bueno consultar con un especialista para ver si yo puedo hacer este tipo de dietas o no las puedo hacer, porque nosotros ponemos en riesgo nuestra salud. Ok, hablemos ahora de las edades en las que yo puedo, digamos, realizar esta dieta. ¿Será que es apta para hacerla con un niño o será que también es apta para hacerlo con una persona de la tercera edad? ¿O hay un límite o un rango de edad que vale la pena poder realizar este tipo de dieta? Bueno, las dietas específicas siempre se pueden valorar a partir de los 18 años, que ya es un adulto y nosotros podríamos decir que se tolera. Pero hay estudios que comprueban que en niños con epilepsia, sí lo podríamos practicar siempre con supervisión y en un determinado tiempo. Esto va a depender muchísimo de qué tan maduro tengamos nuestros organismos o qué tan activos estemos durante el día, nuestras actividades influyen, o si tenemos alguna enfermedad que también pueda influir. Todo eso influye a la hora de que nosotros podríamos practicar este tipo de dieta. Por eso a mí me encanta siempre también tocar estos temas, porque a veces vemos que en las redes sociales o tal vez dentro del grupo de amigas o familiares te comentan, ¿verdad? Yo estoy realizando la dieta cetogénica o muy parecido también la dieta keto y me está funcionando de maravilla. Pero tal vez esa amiga o esa vecina o esa hermana si está bajo la supervisión de un profesional y usted viene y le dice, ay, pásame la misma dieta, ¿verdad? Y ya comenzamos a sufrir ciertos problemitas de salud. Entonces es muy bueno recalcarla que cuando nosotros hacemos estas dietas que sí funcionan, es necesario que usted siempre esté en chequeo constante. Cuando comenzamos a realizar esta dieta, ¿cada cuánto deberíamos de estar visitando al nutricionista? Una vez al mes la recomendación. Sí, para checar que nuestro cuerpo esté respondiendo de una manera positiva o que nosotros estemos teniendo respuestas positivas o el objetivo que usted está buscando, ya sea pérdida de grasa o pérdida de peso, y usted lo esté obteniendo de una manera positiva y nada negativo en nuestro organismo. Y para finalizar, digamos, si yo acabo de ser mamá, estoy en periodo de lactancia, ¿será bueno hacer ese tipo de dietas también? Porque, más que todo, porque algunas mujeres dirán, yo quiero bajar de peso. Y rápido. Entonces, quiero bajar de peso rápido, pero ahorita estoy dando de mamantar a mi bebé, entonces, ¿se podrá realizar? Lo ideal sería que no, porque la absorción de nutrientes para el bebé sería limitada. Entonces, en este caso, tendríamos que valorar cómo está la mamá, si da lactancia materna exclusiva o no da, entonces podríamos evaluar si puede hacerla o no puede hacerla. Perfecto, licenciada. Y bueno, para todas las personas que siguen teniendo muchas preguntas acerca de este tipo de dieta o tal vez quieren iniciar este tipo de dieta y tienen que hacerlo como un profesional, si usted también nos puede dar sus contactos para tenerlos en cuenta. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como NutriWendySB, Facebook, Instagram, Twitter y al 7606-8829, que es nuestro WhatsApp de la clínica. Perfecto, ahí queda la información para que se saque, como le menciono, quiere, le ha sonado mucho, ha escuchado hablar y que sí ha servido, pues sí funciona, ¿verdad? Y de manera saludable, pero si usted lo hace junto a un profesional. Así que aquí le dejamos los datos también para que usted los pueda tener muy en cuenta. Recuerde, es lunes, estamos iniciando una nueva semana y siempre es bueno pensar en nuestra salud, más que en la vanidad que podamos tener, en nuestra salud. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. A usted, mil gracias. Con eso nosotros vamos a comenzar.